Se estima en más de 300 el número de deportistas que acuden a la cita del segundo campeonato internacional de handball que se desarrolla en San Javier. A las delegaciones nacionales se suman representantes de Brasil y Argentina. Sí, un viaje muy largo fue, tal cual. Pero bueno, estamos acá para compartir nuevas experiencias con equipos de otros países. Por lo menos ahora nos cruzamos mucho con gente de acá, de Chile, que la verdad que está buenísimo jugar, muy entretenido y la gente muy amable también, por suerte. No sé, jugar, divertirnos. No, bien, bien, por suerte nos trataron súper bien, cómodos. Estuvo bueno el torneo hasta ahora. Sí, yo hice una preparación a muy tiempo, vine aquí con Brasil a competir en San Javier. Me gusta mucho la recepción y me gusta la persona de chilenos, es muy bien. Este es el segundo campeonato que organiza San Javier para la especialidad de handball y para ello la Corporación de Deporte ha realizado un intenso trabajo. Estamos realizando un campeonato en tres categorías, ¿no es cierto?, en cadetes, juveniles y adultos, que considera a tres países, que son Chile, Argentina y Brasil. En Chile hay algunos participantes nuestros que en este instante están jugando Curicó, está Coquimbo, está San Javier, Concepción, Rancagua. Y por Brasil, por ejemplo, vienen algunos equipos de Goyaz, de Espíritu Santo y de Sao Paulo. Mientras que por Argentina vienen algunos de Chivilcoy y algunos equipos de Buenos Aires. Este encuentro internacional es el primero de este tipo que organiza la recientemente creada Corporación Municipal de Deporte y supera el número de delegaciones al primer campeonato realizado hace tres años. Y esto va a terminar el miércoles, pasado mañana, también en la noche, porque hemos habilitado nuestras canchas de tenis o multicancha para que se juegue el handball. Y ahí tenemos excelente iluminación, tenemos graderías, baños, tenemos todo habilitado como para que estos deportistas se sientan de una manera muy confortable. O sea, le hemos prestado todas nuestras dependencias, incluido la piscina, las canchas de tenis, las canchas de básqueto, la pista atlética, para que puedan tener un poco de recreación durante el campeonato. Para la realización de este campeonato, el recinto del Estadio Municipal se convierte en una villa olímpica, lo que ha implicado un gran desafío para los organizadores. Hemos modificado algunas cantras para poder incorporar, porque estamos funcionando con tres cantras que funcionan en forma simultánea. Son más de 50 partidos que se van a jugar en tres días, en distintas categorías, entonces estamos contentos, primero porque tenemos la capacidad para hacerlo, y hasta el momento las delegaciones están contentas participando. Aunque no masiva, la especialidad tiene una larga trayectoria en San Javier y con este tipo de encuentros se espera poder lograr proyectar la especialidad dentro de la comuna. El Humboldt lleva más de 20 años funcionando, han habido muchas generaciones, nos gustaría tener una mayor cobertura y difusión en la comuna para que más niños puedan participar y aprender de este deporte, pero no se lo ha podido dar. Estas instancias permiten que la comunidad conozca este deporte, se acerquen y los niños puedan trabajar. La corporación mantiene talleres durante todo el año para que los niños aprendan. Muchos de estos niños que están acá, son de la corporación, aprendieron a jugar acá. Encuentro de alto nivel en la que se medirán las delegaciones en tres categorías, adultos, juvenil y cadetes, tanto damas como varones. Y claro, el llamado es para que todos los sanjavierinos puedan ver el Humboldt de primer nivel, un buen espectáculo. Los partidos, los últimos partidos se juegan a las 10 de la noche, o sea, va a haber Humboldt hasta las 12 de la noche acá, ininterrumpido durante todo el día. Cita internacional que comienza a solidificar las fases de este proyecto que busca aumentar la participación en esta especialidad deportiva en San Javier.